Even Music for Life Yo Freddy Te voy a contar lo que me está sucediendo De la mejor manera que yo sé hacerlo Cantando You know Listen Es el mic Oh no Amor Baby girl Tu no Tu no Tu no sabes en verdad Cuanto sufro yo por ti Maybe No te imaginas Cuantas noches he llorado por tu amor Si es que te extraño tanto, amor Que duele, que duele Tu ausencia, oh, no Sin ti, sin ti Como quisiera tenerte aquí conmigo hoy Y decirte tantas cosas Que en mi mente están guardadas Baby, amor Si tú supieras cuántas veces yo he llorado Mencionando tu nombre Quizás tú me has olvidado No te imagino, amor Sin mí, como yo, sin ti Baby No te imagino, amor Sin mí, como yo, sin ti Sin mí Baby Baby Donde quiera que estés Escucharás esta canción Que nació de inspiración En una noche de tristeza Cuando en el estudio estaba hablando con Freddy Esta canción se la dedico a mi reina A mi baby A mi baby girl Sufro yo Quizás volvería a mí Y no me haría sufrir Oh no Si él supiera en verdad Cuánto lo extrañó Si él me extrañó Y que estuviera a mi lado Hey yo, my Si llegaras a perderla No te imaginas No te imaginas cuánto la extrañarías Baby Pero sé que aunque te borren la memoria Nunca lo olvidarías Unas palabras para el amor De parte de Freddy's Calle Sobrematural No te imagino, amor Sin mí, como yo, sin ti Sin mí, como yo, sin ti Baby Even Music for Life K4G Calito Mix Freddy's Calle Sobrenatural Iskaterin Junto al mic Shhh Jason Salmista Big Up Tú sabes quién está en el micrafón Shhh Chau Chau Esperain Siné Esccame Chau 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 Y istles